Oigan, ¿ustedes no se acuerdan que tienen un canal de YouTube? ¡Venga a trabajar! ¡Venga a trabajar! ¡Venga allá! Hace calor, ¿eh, chicas? Bueno, aquí tenemos a las hormigas alfa, que después de la cuarentena, pues parecen más hormigas de gusanos de seda o algo así Porque mirad a lo que se dedican ahora Ahora se dedican a tejer con el algodón Aquí tienen el basurero, mirad Está un poquito repletito porque ahora tarda un poquito más Bueno, ahora también han sacado muchas semillas, como veis, ¿eh? Aparte de las hormiguitas muertas Tardo un poquito más porque como, gracias a la ayuda de unos suscriptores que me dijeron Oye, la arena la puedes colar con una coladera Y así, pues, puedes limpiarla Pues espero a que se ensucie mucho para no estar constantemente, pues, quitando la vita de las hormigas y montándolo, ¿vale? Y esto del algodón es porque este hormiguero me está dando un montón de problemas Se han vuelto súper revoltosas Claro, también es que han crecido el número Mirad Vamos a quitar esto de aquí ¡Guau! Mirad Mirad cómo están las alfas Esto es una mega city ¡Guau! Esto todo es un huevo Mirad esta enorme calle en medio ¡Guau! Miradla aquí más de cerca Esta que está aquí, gris ¿La veis cómo la están como moviendo? Mirad qué cabeza amarilla tiene Esta acaba de nacer prácticamente Por eso es que no se puede ni mover ¿Veis? ¡Guau! Pero qué trabajadoras Y aquí están como dándole comida Porque están ahí con una masa blanca viscosa que no sé lo que es Bueno, mirad Estas son las cámaras de los bebés Tienen un montón, como vemos No paran de nacer Este hormiguero ha cumplido tres años Fue con el que empezó el canal Que era un tubito Y bueno, pues ya prácticamente como veis Es una macro ciudad de hormigas Que no para ¡Ja, ja, ja, ja! Es increíble Pues como decía Este hormiguero me está dando un montón de problemas ¿Por qué? No por el hormiguero en sí Sino porque, bueno A veces pasan cosas como que Al cambiar el agua Se me han roto dos setas Menos mal que tiene dos más Es bueno Este hormiguero es de un haul Y es bueno que tiene varias setas Porque en caso de que se nos rompa una Pues podemos seguir utilizando las demás ¿Vale? Si no tendríamos que cambiar todo el hormiguero Que es lo que voy a hacer Próximamente En un nuevo vídeo Porque como veis Este está ya Todavía les queda Les queda en este hormiguero Pues de vivir Les queda todavía por llenarlo Pero voy a aprovechar Que tienen las setas rotas Pues para No sé si cambiarlo a otro O añadir otro Como este Que ahora os lo enseñaré Un poquito más tarde En un ladito Y así pues tengamos dos partes Y que ellas mismas vayan eligiendo ¿No? ¿Dónde está la reina? Su majestad Mirad estas las cabecitas Naranjitas ¡Qué bonitas! La reina está ya como que Imposible de ver Aquí tienen también más crías Y es que está apretando El calor muchísimo Y claro Pues se han dedicado A poner La reina se ha dedicado A poner y a poner y a poner Mirad Bueno ya hace Hace unas semanas Estaba todavía más blanco Esto porque ahora Han nacido muchísimas ¿Qué otros problemas Me están dando? Que al ser muchas Se les están todas rabiosas ¿Eh? Pues lo que está pasando Que es Mira como tienen el tubo ¿Veis? Se empiezan a comer los tubos Yo no me doy cuenta Y de repente Las veo correteando Por toda la casa Les paso en este Y al final decidí Quitar una de las entradas Porque también Para la movilidad Del hormiguero Para moverlo Yo de un sitio a otro Pues me era más cómodo Un tubo que dos ¿Vale? Mirad Ahí Entonces Estaba la entrada Entradita Y como no tenía una tapita Se me ocurrió La feliz idea De ponerle algodón Y ellas se han dedicado Pues a tejer con el algodón Los ponen en un lado Los ponen en otro Y digo Mirad las que contentas Qué fuerte Está apretando tanto el calor Que mirad El agua Enseguida Se pone verde ¿Lo veis? Este tubo tendrá Dos semanitas de agua Y mirad 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 Esto se lo voy a tener que cambiar ya Bueno Hoy voy a limpiar Voy a limpiar esto Lo voy a dejar ahora En perfecto estado Para que se vea más bonito Esto lo haré rápido Para no entreteneros Porque si no El vídeo duraría aquí Una hora Pero antes de nada Vamos a limpiar Todo esto Así Tapamos por aquí Muy bien Y Ahora que están aquí Para que se cansen un poquito Vamos a ponerle Pero por qué te llevas a la otra Están, están Mirad, mirad cómo están Súper revoltosas Son muchísimas ya Muchísimas hormigas Esto parece mentira Que viniera en un tubo Con cuatro hormigas La regla ¿Y esta qué es? Piderán Esta aquí arriba Que dice Ahora que David está grabando ¿Veis? Voy a ver si me salgo Pero tiene el antifuga puesto Bueno Voy a ponerle sonrillo Y vais a ver Vais a ver Cómo están de rabiosa Unos grillitos Que he comprado yo En mi tienda de confianza Y además Os tengo que decir A ver Porque se me van a saltar Si las abro Se ven, se ven Hola ¿Serás tú? Os tengo que decir Que durante la cuarentena Aquí en España Que cerraron muchísimas tiendas Esta La tienda donde yo compro Está muy lejos de casa No podía salir Y muchas colonias La verdad que me sufrieron Por el tema de la comida ¿Eh? Las de las semillas No, porque de eso tenía Pero las hormigas Estas que arriba Ahora como las balas Me han sufrido muchísimo Pero bueno De resto todo bien Vamos a echarle el grillo Aquí está el grillo Cuando compréis grillos Es de echárselos chiquititos ¿Vale? Porque si no Van a acabar Con vuestras hormigas Y no es plan ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Oye Me ha metido dentro Oh, ahí está Ahí está Ahí está Claro, es que hasta que no limpie esto Va a ser casi imposible Ahora, te has ido Al sitio más oscuro Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad 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 Y es que están en una esquina Y son muy poquitas Mirad a las alfa Es increíble ¡Wow! No os digo que está muy rabiosa Madre mía Son más feroces Que las hormigas balas Madre mía En qué momento Lo han devorado Enseguida se le tiran A las patas ¿Lo veis? Se le tiran a las patas Y se le va a arrancar El bolsito de grillo Oh, está El soldado Tiene atrapado La cabeza ¿Veis? Con sus garras enormes Que feroz es el soldado Tiene una cara Que vamos Impresionante Ah, que la echabais de menos ¿Veis? ¿Veis? Ahora incluso Wow, wow Mirad, mirad, mirad La boca del grillo Le está atrapando las pinzas Claro Claro ¿Veis? ¿Veis? Le están tirando las pinzas Ah, mira esto Ah, no es una semilla Pensaba que era la pata Digo que ahora incluso Cuando grabo Son tantas que se me suben A la cámara Estos grillos Están criados en cautividad ¿Vale? Tanto los que tengo yo Como los que compro en tienda Pues porque Ay, ahí se revela Porque se lo dan a Los venden las tiendas de animales Para No para las hormigas en sí Sino los venden para reptiles Y estas cosas Yo aprovecho Bueno, ahora sí que ya Va más gente para hormigas Pero tantos grillos Que tienen Wow Ahora mismo Aunque no lo veáis Hay uno cruzando la cámara Wow, es impresionante Bueno, luego le echamos Otro para que lo veáis mejor Voy a limpiar todo Este sensor Voy a colar la arena Vamos a dejarlo bonito No me queda mi trabajo Ni nada ahora, eh Porque si aquí hay hormigas Imaginad todas las que hay aquí También, eh Es impresionante Es que esto Esto parece que Hay menos de las que son En verdad Mira la reina Que antes no la pudimos ver Ahí está Cádnil La super mamá Del canal Aquí está ¿Veis? Qué grande ¿No es? Bueno, voy a utilizar Una pistola Porque la otra vez Cuando limpie el hormiguero Las otras veces Como ha sido invierno Mira Pues ha habido menos hormigas Aquí fuera Pero ahora es Una tarea complicada Si se haré esto Y vamos poquito a poco Una forma que he descubierto Para retirar las hormigas Fácilmente Es limpiar esta zona Donde estaba la entrada Al hormiguero De arena Y de aquí Ir quitando ¿Veis? Porque las hormigas Van todas otra vez Regresan A la entrada Del hormiguero Entonces De aquí Es donde las voy sacando Y así no voy chupando arena ¿Veis? Aunque yo vaya quitando Ellas siguen viniendo Mirad Estas son Todas las hormigas Que había En la zona De forrajeo Mirad Cuántas son Increíble Estas Y algunas Que se han puesto Por aquí ¿Veis? He utilizado Para guardarlas Mientras tanto Mientras limpio Todo aquello de arena Este hormiguero Que es de An House Este Lo tuve yo En su momento Cuando estaban Haciendo las pruebas Voy a ver si compro uno Porque está genial ¿Lo veis? Uno ya de los modelos Que están acabados Aquí tiene el sistema De humedad ¿Lo veis? Y tiene las cavernitas Y luego además Tiene una tapa roja También para taparlo Tiene la entrada Por aquí Y por aquí Hacia la zona de forrajeo ¿Qué es todo eso? Es en vertical Es un cubito Y está bastante bien ¿Lo veis? Voy a ver si pido uno Para enseñaros lo mejor Mirad Esta es toda la mierdecilla Que he sacado Algodón Piedras Semillas Y humedad muerta Pues listo Mirad que diferencia Es que ha sido a gusto Una hora he tardado Una hora Pero bueno Esto lleva su mantenimiento Como en todos los animales Los acuarios Todos Los acuarios Acuarios de beber No Los acuarios Que lisa Bueno aquí lo tenemos Con sus plantitas Es muy bueno Porque hay restos orgánicos También No está la arena sola Como al principio Claro al colarlo Pues hay restos orgánicos Y eso pues me imagino Que como todo vendrá Bien para Para las hormigas También Aquí tenemos El hormiguero Y aquí tenemos Vamos a ver Del que os hablaba antes Que le vamos a poner nuevo ¿Vale? Por el tema de que se habían roto Las setas Y todavía no sé A lo mejor dependerá de ellas Si lo pondré Como mudanza ¿Vale? Que es este de aquí Mira que grande ya Si los comparamos Los dos juntos ¿Lo veis? O lo hacemos Como una parte Yo creo que Pues no lo sé Según vea ¿Vale? Porque lo podemos poner Como anclaje Como si fueran dos Que también estaría bien Aunque sería demasiado grande O pasarlas a este ¿Vale? Que tiene las setas Reparar las setas De este Que creo que va a ser Lo más adecuado Y ya luego Este sí que ponerlo Como apéndice a este ¿Vale? Para que sean dos Increíble Madre mía Estoy muy contento De que mi primer hormiguero Pues esté tan bien La verdad Por cierto Que lo veremos tan bien Tengo novedades En cuanto a Dumbo Dumbo está aquí Está genial Bueno, ahora está descansando ¿Lo veis? Está enorme ¿Veis? Tiene su peserita De 20 litros Pero además No solo tengo a Dumbo Porque es que vamos En cuarentena Me he vuelto loco Tenemos también a Kim Mirad Que es un pez Beta Corona Es chiquitín todavía Por eso lo tengo En una de 10 litros ¿Vale? Ya la pasaré A una más grande Y no solo tenemos A Dumbo y a Kim Tengo todo esto Mirad Mirad Tenemos a Store Troopers Tenemos a Keylor Ren A Guppy A Goldberg A Milón Que es el comefondos Que tiene que estar por ahí Y bueno Pues la pecera ha crecido El acuario ha crecido En mogollón ¿Vale? Mirad que bonito está La verdad que me he puesto a leer Y he aprendido muchísimo De los peces Y le estoy cogiendo Un cariño enorme Tanto que me voy a coger Un acuario De 200 litros Ahora La próxima semana Me llega Que bonito está Me encanta Mirad Estos son Guppies ¿Vale? Mori aquí detrás Estos no son neones Son de la familia Pero no son neones Los primos hermanos lejanos No me acuerdo el nombre ahora Y tenemos A ver si lo veo por aquí Alevines Mirad 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 No les he puesto criadera ¿Vale? Me gusta que la naturaleza Haga su propia selección natural Además se esconden aquí Y a pesar de lo que creen muchos Que se los comen Porque es verdad Se los suelen comer Los Guppies grandes Al dar a luz Me han crecido Mirad por ejemplo Aquí tenemos a este chiquitito ¿Lo veis? Que van creciendo Es increíble Es súper bonito Bueno vamos con las hormigas Que es el tema que nos ocupa hoy Bonita Que estáis al sol Luego le cambiaré el tubo ¿Vale? No las quiero estresar demasiado Al igual Que aquí Bueno he encontrado esto Y lo he puesto Pues con más seguridad Para que Para que salgan Y entren del hormiguero Y me ha venido Que la verdad que es súper bien Porque va enganchado al tubo Y así no hay problema ninguno Pues Voy a dejar A estas hormigas Que se pasen solas Porque ya bastante estrés Han tenido con la pistola El cambio de hormiguero Y todo esto Y no quiero volcarlas ¿Vale? Hay tiempo de sobra Que lo hagan ellas tranquilitas Y que vayan pasando Que se vayan pasando aquí Al hormiguero Bueno gente Vamos a dejarlo aquí Mira, mira Lo acabo de limpiar Ya lo tienen hecho polvo Ya empiezan a sacar Todos los restos De verdad Vamos a dejarlo aquí Voy a dar un experimento Muy bueno Con estas hormigas ¿Vale? Las voy a dejar Las voy a dejar en libertad Por poco tiempo Pero las voy a dejar Un poquito en libertad Para ver como reaccionan Es un muy 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 buen experimento Y además Os tengo un montón de cosas Que enseñar Os tengo que enseñar Por ejemplo El hormiguero de arena El vertical Recordáis Han tapado la entrada Ahora la están volviendo A hacer por aquí ¿Veis? Están volviendo a hacer Otra entradita Porque les he echado agua Pero realmente La que utilizan Es esta Han hecho su entradita Ahí Y ellas están cómodas Ahí Y ya veréis La que tienen montada Dentro Y os tengo que enseñar También por ejemplo Cosas como el mini hormiguero De yeso Mirad Mirad como va Uy Ahí está la reina Con pupitas Uy Tienen una soldado Ya Una soldado enorme Ahí están Las hormiguitas Del hormiguero de yeso Y muchas cosas más Que vamos a ver Pues estos días Porque arrancamos Temporada En el mundo de las hormigas Espero que estéis Todos bien Vuestras familias bien La mía ya está mejor ¿Vale? Un besazo enorme Nos vemos esta semana En el siguiente vídeo Os quiero